Me perdió una madrugada Nunca más volví a tu cama Somos los desconocidos Que se alejan a las tantas Noches de silencio y ruido Huyo de mí y no me alcanzas Perdí toda la esperanza Estoy buscando temblanza En cada esquina negocio Especias para mi ocio Voy tan rápido y despacio Ese movimiento quieto Noches de silencio y ruido Noches de silencio y ruido Noches de silencio y ruido